ahora estamos atravesando el barco de Vavor a Estrior por el deck 7 no es que este abrigo que yo tengo puesto este ya que no es suficientemente no es suficiente fuerte para estar allá afuera y yo no quiero que me vaya a dar un catarro si lo que bate ahí es tremendo lo que bate en aire aquí es peor que el otro no se puede abrir la puerta capaz que cojamos un catarro y por ahí para allá es el casino no, el casino no es por ahí no es por ahí para allá ah, por allá bueno yo fui ahí al casino pero yo no puedo estar ahí porque hay una pesta de cigarros horrorosa ahí porque ahí todos los fumadores van a fumar en el casino el casino es territorio de fumadores y la pesta de cigarrillos ahí es horrible él y yo ya lo echamos ahora y estamos aquí matando el tiempo hasta ver si llegamos a allá a Victoria para dar una vueltecita por ahí a ver si vamos a tiendelar a ver si vamos a tiendelar un poquito es un restaurante eso es un restaurante yo no sé si bajarme eso es un restaurante a ver si follow y and y no